Hace una semana, trabajadores de contrato y eventuales del Hospital General de Atoyac de Álvarez se manifestaron para denunciar supuestas irregularidades en el otorgamiento de plazas y contratos a familiares y amigos cercanos de la líder estatal del Sindicato de Trabajadores de la Salud, sección 36. Por separado, la doctora Diana Hernández Castro y el doctor Crispín Pérez Demetrio, además de la enfermera Estefanía Arzate de La Paz, señalaron que su manifestación fue con base en evidencias que ahí mismo presentaron. Diana Hernández Castro puso como ejemplo que en ningún momento se notificó la convocatoria para que pudieran ellos tener acceso a una base. Nosotros queremos aclarar que no solo somos personal de contrato, mayormente estamos aquí de contrato, pero habemos eventuales, tenemos el apoyo de compañeros formalizados, regularizados, inclusive algunos compañeros de base que simpatizan con el movimiento. Desafortunadamente la enfermedad del COVID no ha permitido que nos congreguemos todos y a eso le agregamos el miedo que hay a la represalia. Nosotros pedimos desde el inicio que hubiese un manejo igualitario de todos los beneficios que se pudieran dar. Es cierto, somos de contrato, eventuales, y no tenemos ningún beneficio por no ser sindicalizados. Sin embargo, no olvidemos que la Ley Federal del Trabajo otorga algunos derechos que están establecidos ahí y eso no nos hace ni trabajadores de segunda ni de tercera. Pero lo que pedimos es esto, lo que la compañera dice, respeto a la antigüedad laboral. Dentro de nuestro grupo está la compañera que es enfermera que tiene 11 años de antigüedad, descubre incidencias y ella no ha sido beneficiada. Yo creo que si vamos a respetar el metado escalafón que dicen que no aplica para los de contrato, debemos de empezar, porque el compañero beneficiado es de contrato, yo creo que tenemos que considerarla. Dudamos que vaya a ser equitativo el reparto y por eso desde esta trinchera que es nuestro centro de trabajo hacemos un llamado al secretario de salud, al gobernador que ya se va, que nunca nos atendió por el contrario, cuando nos manifestamos nos mandaron a los antimotines en Chilpancingo, un llamado a la gobernadora electa, que estamos con usted gobernadora, porque creemos que puede haber un cambio, un llamado a derechos humanos, porque claro que se están violentando derechos laborales humanos, y también un llamado sin duda alguna a la compañera Beatriz, si es que existe esa sensibilidad. Les repito, desde mi punto personal, no me queda más que agradecer el apoyo en su momento, pero no aprobamos esas situaciones en donde se violentan derechos de otros compañeros. Asimismo, el doctor Crispín Pérez de Metrio se dijo sorprendido de las declaraciones de la líder estatal Beatriz Vélez Núñez, ya que desafortunadamente los calificó de ignorantes, sin embargo ellos han presentado pruebas irrefutables de la situación, que a respaldo de lo que ellos presentaron, les asiste la razón. Pues nosotros nos estamos manifestando, somos la clase trabajadora, que no tenemos los derechos que deberíamos de tener, es un sindicato que no tiene un contrato colectivo con la Secretaría de Salud, entonces aquí hay aproximadamente 300 trabajadores, y solo alrededor de 170 bases, entre regularizados, formalizados, entonces hay una gran parte de los trabajadores que son de cubreincidencias, una de ellas, aquí la compañera Patty, que tiene 11 años laburando de cubreincidencias, una trabajadora o un trabajador de cubreincidencias no tiene ni derecho a vacaciones, que es lo más básico, Entonces imagínense, ella lleva 11 años trabajando sin ningún periodo vacacional pagado, uno de los derechos primordiales, no al descanso. Asimismo la enfermera Estefanía Arzate de La Paz sostuvo que desafortunadamente no se pierden situaciones graves, es decir, ellos como trabajadores de contrato o eventuales, tienen también derechos laborales estipuladas en la Ley Federal del Trabajo. Pues nosotros nos regimos por las condiciones generales de trabajo, aquí muy claramente dice que estas no son aplicables para personal de contrato, el compañero, el título que exhiben está del año 2021, el año pasado, mientras que el compañero tiene más de 10 años en ese hospital, y si no mal recuerdo, algo de 7 años haciendo funciones de enfermero, sin título y sin cédula, porque ya buscamos en el Registro Nacional de Cédulas Profesionales y nada más no encontramos al compañero. Hay muchos casos, hay muchos casos, en su momento lo vamos a evidenciar, son casos que aquí todos sabemos, todos tenemos conocimiento de que hay personas con códigos de enfermera, no son enfermeros, ni siquiera preparatoria culminada, pero ganan como un auxiliar de enfermería. Todos estamos conscientes y estamos viendo que la ley no la hacen valer, porque aquí está bien estipulado, y esta es la parte sindical, la que le tiene que dar el visto bueno. Entonces, ¿qué está pasando? En efecto, están dando el visto bueno a que todas estas anomalías se lleven a cabo. Los manifestantes, apoyados de otro grupo de trabajadores, llevaron a cabo su protesta en el estacionamiento del Hospital General de Atoyac de Álvarez, con pancartas y aseguraron que seguirán en la misma tesitura hasta que cada uno de los puntos sean debidamente aclarados. Con imágenes e información de Francisco Hernández, Guillermo Hernández, Canal 6 Tecpa. ¡Justicia laboral!